En las vísperas de la conmemoración a los fieles difuntos, se llevó a cabo la feria en el Mercadito Campesino del Ministerio de Economía Familiar, para honrar las memorias de los deudos y dinamizar la economía de los emprendedores. Somos artesanos, ¿verdad? En el municipio de San Juan de Oriente, pues venimos aquí a esta feria a ofrecer nuestros productos, lo que son maceteras para arreglos florales, hacemos centros de mesa, hacemos variedad y también hacemos piezas precolombinas, decorativas y utilitarias también. Tenemos maceteras desde 100 cordobas del bar hasta 40 al bar y también tenemos para flores ahorita, pues que la gente lleva al cementerio y van a ver a sus difuntos, entonces tenemos maceteritas accesibles para que arreglen con flores. Los protagonistas impulsados por el MEFCA se mostraron contentos por la realización de esta feria. Asimismo, confirmaron el compromiso y acompañamiento que están teniendo por parte del gobierno en ayudar a los dueños de pequeños negocios. Elaboramos todo tipo de arreglos y manualidades en fome, utilizamos todos los colores. Hoy en día elaboramos 10 estilos de flores, donde escala, rosa, girasoles, claveles, este pico de pájaro, que es esa flor de varios colores, y pues lo que el cliente nos pida también y a cómo nos pida. Estas ferias que se impulsan para promover los negocios emergentes y desarrollados ayudan a la economía de las familias y del país. Excelente acompañamiento, ha sido una parte fundamental dentro de lo que es el emprendimiento, ya que hemos venido dando a conocer y hemos venido obteniendo clientela a base a las ferias donde ellos nos promueven. Para Crónica TN8, Abigail Benavides.